Amigos de Excelsior Televisión, es momento de irnos a la información deportiva y por lo pronto ayer llegaron los seleccionados mexicanos de su aventura en Turín, donde pretendían conseguir un boleto para Río 2016. Desafortunadamente no le alcanzó a la selección mexicana, pero eso no quiere decir que no estarán en el intento de seguir creciendo como equipo. Esto lo comentaron jugadores clave como el caso de Jorge Gutiérrez y Lorenzo Mata. Los jugadores de la selección mexicana de básquetbol piden que se mantengan los apoyos, luego de haber sido eliminados en las semifinales del repechaje olímpico, aseguran que por delante están las eliminatorias para el campeonato mundial de 2019 y también la búsqueda de un pase olímpico para la edición de Tokio 2020. Para las próximas olimpiadas van siete equipos, van muchos más equipos ahora sí de América y creo que ahí sí vamos a tener otra oportunidad, los que estén jugando así. Jorge Gutiérrez, el único mexicano que actualmente milita en la NBA, asegura que el futuro es prometedor para la selección mexicana, pues existe una base de jugadores jóvenes y lo que se requiere ahora es que se tenga continuidad en los procesos de la selección. Primero que nada, siempre pensar que no es suficiente, que se tiene que mejorar, se tiene que mejorar cada día, jugadores tienen que tener esa mentalidad de salir adelante, de querer competir a nivel mundial. Donde sea que ellos jueguen, donde sea que ellos decidan jugar y que puedan mejorar, eso va a ser bueno para la selección. Lo que sí se les pide es que sigan mejorando, que sigan con esa hambre de seguir mejorando. En el aire queda todavía la definición de las autoridades mexicanas respecto a la continuidad del español Sergio Valdeolmillos y su cuerpo técnico al frente de la dirección técnica de la selección mexicana, porque a partir del próximo año iniciarán ya las eliminatorias rumbo al campeonato mundial. Con imágenes de Miguel Farfán informó Saúl Trujano Mendoza. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!